Saben que esta semana estoy en Inglaterra predicando una conferencia de pastores y estaba escuchando varios que me estaban explicando que ellos predican la cultura, la política, la psicología, los sentimientos para asegurar que la persona completa se siente bien, etc, etc, etc. Y llegué al púlpito y le dije, mira mis queridos hermanos, los predicadores que evitan hablar sobre el pecado son tan éticos y correctos que un médico, como un médico que no le dice a su paciente que se está muriendo.